Ey, el señor F está en la casa bro, los que han vuelto a nacer, renacidos, la cuarta tribu, barbershop, yo Aquí va de nuez, como la ves, parto de cero y me quedo en el diez, camino fresh, ando en la bless, voy por el barrio cantando lo que es Tengo a los tres y la marca del pez, con lo de afuera perdí el interés, sin altivez, no es lo que crees, traigo la escuela de lavar los pies Ahora me quedo con toda mi ropa, la que a la calle no le envidia nada, ando volando, no ocupo la sopa, Dios me da fuerza, mi vida es cansada Muchos dicen que me cambié la ropa, pero su vida la miro apagada, yo estoy haciendo lo que a mi me toca, sin que mi cuenta haya sido pagada, bro Yo no sé si la vida es mala, mas no me ha tocado perder, no Yo dejé el inhala y exhala, y ahora soy el hijo de un rey, bro Yo no sé si la vida es mala, mas no me ha tocado perder, no Yo dejé el inhala y exhala, y ahora soy el hijo de un rey Voy por la brecha, nunca le saco, dicen que mi estilo suena maniaco, yo no me aplaco, llego y ataco, no le conviene estar en mis zapatos Porque la gente me dice mentira y comenta que yo sigo andando de loco, loco por Cristo mi compa, y de eso la neta quedamos muy poco Cero de orgullo, usted pa' lo suyo, no me detiene la lengua y murmullo, no me escapullo, en la calle influyo, pero la mala letra sustituyo De cero construyo, a nada le huyo, yo pa' lo mío y tú pa' lo tuyo, no los agullo, yo los instruyo, la meta es el cielo y con esto concluyo, bro Yo no sé si la vida es mala, mas no me ha tocado perder, no Yo dejé el inhala y exhala, y ahora soy el hijo de un rey, bro Yo no sé si la vida es mala, mas no me ha tocado perder, no Yo dejé el inhala y exhala, y ahora soy el hijo de un rey, bro Ey, el señor F está en la casa, bro, directamente desde Hidalgo, Nuevo León 2819, con el Galván en los controles Yo no sé si la vida es la vida es mala, pero la muerte es mala, y ahora soy el hijo de un rey